Bueno, simplemente antes de empezar, agradecer como siempre el soporte de la industria, los laboratorios que nos echan una mano para poder reunirnos y aprender. Y sin más, damos paso a los otros. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, por supuesto, agradecer la amable invitación. Es un honor estar para mí aquí, hablando de un tema apasionante dentro de la nefrología clínica, como son las vasculitis asociadas a ANCA. Ya se ha dicho antes cuáles son las preguntas a intentar responder, intentaré responder lo mejor posible. Empezando por la biopsia renal. Bueno, la afectación renal como tal es un importante parámetro o pronóstico dentro, no sólo de, evidentemente, el desenlace renal, sino también de la mortalidad. Es decir, los pacientes que debutan con una enfermedad renal grave y en el contexto de una vasculitis, tienen mayor mortalidad que aquellos que no. Pero, ¿qué otros parámetros, además del filtrado glomerular, pueden ayudarnos a pronosticar cómo va a ir nuestro paciente? Bueno, pues la biopsia renal puede ser muy útil en este sentido. Ya desde el 2010, el grupo de Bergen y sus colaboradores, que son un grupo de patólogos internacionales, crearon esta clasificación, seguramente conocida por todos, en la que en función de los hallazgos en los glomérulos, si eran más de 50% de glomérulos esclerosados, si eran más de 50% normales o si había semilunas en un 50%, pues lo dividieron en cuatro categorías. Fundamentalmente, la focal va muy bien y la esclerótica va fatal, mientras que las crescénticas y las mixtas, pues tienen un pronóstico, digamos, de riesgo intermedio. También, la clínica Mayo validó el score de cronicidad de la Sociedad Internacional de Patología y también encontraron que no solo los hallazgos que Bergen y sus colaboradores proponían, sino que también la fibrosis y la atrofia tubular eran un buen predictor y no solo eso, sino que además tenía una buena asociación con la propia clasificación de Bergen. Más recientemente, BRICS en Alemania y su grupo ha creado este, que es el ANCA Renal Risk Score, que facilita un poco las cosas porque solamente toma en cuenta el porcentaje de glomérulos normales, toma en cuenta también lo que había descrito la clínica Mayo de la fibrosis tubular, perdón, de la fibrosis intersticial y de la atrofia tubular y además incluye un parámetro que ya se conocía que era un buen factor pronóstico como es el filtrado glomerular al diagnóstico y lo dividieron en tres categorías de riesgo, bajo, medio y alto y los riesgos de ir a enfermedad renal crónica a los 36 meses, pues, están en la diapositiva. Tanto la clasificación de Bergen como la clasificación que ahora propone BRICS y sus colaboradores han sido validados en población española. Recientemente, el ANCA Renal Risk Score, demostrándose que es un excelente parámetro, una excelente herramienta para predecir el pronóstico de nuestros pacientes con afectación renal en el contexto de vasculitis ANCA. Es importante considerar que la clasificación de Bergen tiene un inconveniente, que es que el pronóstico de las clases mixta y crescéntica ha sido inconsistente en las cortes de validación, incluyendo la corte española de validación y, de hecho, BRICS, cuando incluyó la clasificación de Bergen para hacer su score, no encontró que hubiera una relación estadísticamente significativa, con lo cual, a día de hoy, creo que el score de BRICS es el que mejor nos permitiría predecir el pronóstico de nuestros pacientes. Así que, respondiendo a la pregunta de qué sirve hacer una biopsia renal en los pacientes vasculitis ANCA, fundamentalmente para confirmar el diagnóstico en aquellos con sospecha de involucro renal, ayuda a evaluar el pronóstico, que es lo más importante, y no sólo eso, sino que podría incluso ayudarnos a decidir si hay un paciente que probablemente se le tenga que limitar una alta carga de inmunosupresión porque el pronóstico sea muy malo, es decir, decidir si puede ser futil el tratamiento. ¿A quién biopsiaríamos? Pues, idealmente hay que biopsiar a todos los pacientes con sospecha de vasculitis ANCA, pero es verdad que el inicio del tratamiento no debe de retrasarse hasta los resultados de la biopsia. Si hay en una guardia de sábado por la tarde hay una sospecha de una vasculitis ANCA con 3D creatinina, pues habría que empezar el tratamiento y hacer la biopsia posteriormente. Y se podría aplazar en personas con presentaciones típicas, con ANCA positivos y que tengan una buena respuesta inicial al tratamiento, aunque esto yo lo dejaría solamente en casos muy seleccionados que, por ejemplo, tengan alguna contraindicación para hacerse una biopsia renal. La segunda pregunta es difícil de contestar. El nivel de evidencia de cuántos pulsos de metilpernisolona y qué dosis hay que dar es muy escasa. De hecho, en prácticamente todos los estudios controlados que existen en el contexto de la vasculitis ANCA, siempre esta dosis y cuánto tiempo hay que dar de metilpernisolona es una situación que depende enteramente del médico tratante, no es una cosa que esté estandarizada. Hay muy poca evidencia y en general es retrospectiva. De qué tanto hay que dar y si esto ayuda o no al tratamiento. En estos dos estudios que pongo aquí, uno de China y uno que incluía varios centros europeos, comparaban dar pulsos de metilpernisolona versus directamente empezar con prednisona oral. Y en un grupo, en el estudio europeo, en un paciente que todos recibían plasmaféresis, además de ciclofamida y esteroides, en el grupo chino no. Y los resultados no son congruentes. En el caso del grupo europeo, no hubo diferencia entre dar pulsos de metilpernisolona o no, en cuanto a supervivencia, enfermedad renal crónica terminal y recaídas. Y eran todos pacientes con afectación renal muy grave. Muchos de ellos con debut en diálisis en el momento del diagnóstico. En cambio, el grupo chino, que también eran pacientes con afectación renal grave, de nuevo es un estudio retrospectivo. Aquí sin plasmaféresis, la supervivencia sí que fue mejor, usando pulsos de metilpernisolona. El PEXIVAS, que es el estudio más grande y probablemente más importante en la historia de la vasculitis, un estudio controlado recientemente publicado, las dosis que se utilizaron fueron entre 1 y 3 gramos. De nuevo, era una decisión completamente del investigador tratante. Lo que sí que el uso de pulsos de esteroides, independientemente de que no sepamos con un gran nivel de evidencia cuánto hay que dar, el uso de los pulsos está ampliamente aceptado, todos sabemos que son eficaces. Incluso la vía de administración no queda clara, con lo poco que hay retrospectivo, si hay que dar o no pulsos de metilpernisolona intravenoso. No tiene una fuerte evidencia detrás, pero evidentemente es una cosa que culturalmente hacemos todos y que personalmente no me parece por supuesto mal, y estoy a favor de los pulsos de metilpernisolona, a pesar de los resultados que he presentado en el estudio retrospectivo que les he comentado. Las guías EULAR no son específicas al respecto, de hecho pasan de puntillas. En general, lo que normalmente se hace es dar entre 500 miligramos y 1 gramo al día, con una dosis máxima acumulada de 1 a 3 gramos, y esto creo que sería la dosis que yo propondría que hay que dar en estos pacientes. El siguiente aspecto es hablar sobre inmunosupresores y biológicos en el tratamiento de inducción. Lo primero que quería era comentar, para que conozcamos bien de qué estamos hablando, luego depuraré un poco más que cada estudio es bastante distinto en cuanto a su población. Primero, el RAPE es un estudio que, los dos son estudios prospectivos controlados aleatorizados, el RAPE comparó rituximab en monoterapia versus ciclofosfamida vía oral como inducción. Mientras que el RITUXVAS es un estudio que comparó una mezcla de rituximab, un tratamiento que me parece muy atractivo, que es rituximab combinado con ciclofosfamida, dosis bajas versus un grupo que iba con ciclofosfamida intravenosa en este caso, como el RAPE, que fue vía oral. Bueno, es importante conocer las características de los pacientes, porque eran muy distintas las poblaciones tratadas. En el estudio RAPE, aunque es verdad que había 66% de pacientes con afectación renal, como se puede ver, la afectación renal era leve moderada, con unos filtrados en torno a 50-60 y excluyeron a todos los pacientes con creatininas mayor de 4, con lo cual es un grupo con una afectación renal, digamos, no tan grave. Mientras que en el RITUXVAS es muy distinto. El RITUXVAS tiene la desventaja de que es un estudio muy pequeñito, con una N pequeña, pero que eran vasculitis mucho más graves y que, en este caso, tenían unos filtrados en torno a 20 y había hasta un 24% que al debut requerían diálisis. Los resultados fueron similares, tanto en el RITUXVAS como en el RAPE, que el RAPE además tiene la característica que era en su mayoría pacientes PR3 positivo. Fueron igual los grupos de RITUXIMAB versus ciclofosfamida, en cuanto a remisión y en cuanto a efectos adversos. Salvo en el estudio RAPE, que los pacientes que no eran un debut, sino que eran una recaída, sí que el RITUXIMAB fue superior. Por tanto, salvo en las residivas, en las que el RITUXIMAB parece ser más eficaz, la ciclofosfamida y el RITUXIMAB son comparables en general, tanto en seguridad como en eficacia, según los estudios que tenemos. ¿Cuál es mi propuesta? Contestando a la pregunta de cómo se debe tratar un paciente con vasculitis ANCA, no diálisis dependiente. Bueno, en este caso se podría utilizar la pauta de RITUXIMAB en monoterapia, como el esquema RAPE, siempre considerando que, si tenemos un paciente con creatina más de 4, pues no hay mucha evidencia de que se deba utilizar el RITUXIMAB en monoterapia. Y en el mismo nivel de evidencia, creo que se podría utilizar el esquema RITUXBAS. El uso del micofenolato es un tema que no está del todo estudiado de forma prospectiva en estudios grandes. En general, hay experiencia aquí en España, hay un NDT que está aquí referenciado en la diapositiva, que es un estudio español catalán en donde se trataron con micofenolato versus ciclofosfamida y de forma retrospectiva analizaron y parecía que iban igual los pacientes, pero es verdad que eran pacientes que tenían creatinina en torno a 2. Mientras que hay un estudio holandés y en varios centros holandeses donde sí que prospectivamente se trataron ciclofosfamida versus micofenolato y aunque no encontraron diferencias significativas, ellos mismos dicen que era una N pequeña y los porcentajes eran claramente a favor de la ciclofosfamida. Yo el micofenolato nunca lo he utilizado para tratar una vasculitis con afectación renal, sobre todo en una afectación renal grave y la evidencia que hay es escasa, por eso lo pongo como una segunda y casi diría pues tercera más bien una línea de tratamiento que habría que considerar con mucho cuidado. En cuanto a las vasculitis anca, diálisis dependiente o que tengan una presentación con manifestaciones que pongan en riesgo la vida, siempre intentaría tratar con ciclofosfamida, ya sea en forma de monoterapia y pongo aquí como segunda alternativa el esquema RITUX-BAS simplemente por ser purista, porque el RITUX-BAS es un estudio muy pequeño pero también referencio ahí abajo dos estudios ya prospectivos, aunque no de forma controlada, que recientemente se han publicado y que demuestran la eficacia y la seguridad del RITUX-BAS. Bueno, si la plasmaféresis sigue teniendo un papel, este es probablemente el tema más en boga dentro de las vasculitis anca, seguro que todos conocen el estudio PEX-BAS que fue diseñado para evaluar la eficacia en pacientes con afectación renal grave o hemorragia lular de la plasmaféresis asociada por supuesto a ciclofosfamida o rituximab como inducción. Era un grupo de pacientes que tenían afectación renal grave que como se puede ver las creatininas eran bastante más de tres en general de medias y 18% era un debut con necesidad de diálisis y lo que no estaba tan bien representado era la población con hemorragia lular grave que eran solamente un 8%. Bueno, para sorpresa de todos los que pensamos que la plasmaféresis iba a ser efectiva por la evidencia previa, no hubo diferencias entre ambos grupos, sin embargo, en la misma discusión del estudio y luego posteriormente seguramente que todos en foros hemos visto a algunos de los autores del estudio, han defendido que hay que tener cuidado, que algunos resultados tienen intervalos de confianza muy amplios, con lo cual probablemente no se hayan detectado diferencias reales y especialmente en los análisis por subgrupos donde están incluidos los pacientes donde en teoría tenía la indicación la plasmaféresis que era hemorragia alveolar grave o una creatinina de más de 5.7 o hemodiálisis. Para quien estuvo este año en la SEN, también el doctor Piusi presentó un metanálisis de uno de los firmantes del PECSIVAS que aunque aún no está publicado ya incluye los datos del PECSIVAS donde parece que la plasmaféresis de momento no se podría descartar un posible efecto favorable en los pacientes con afectación renal grave. Y también hay evidencia, pongo este estudio de Japón, que es el que está a la derecha, de un propensity match análisis con una N importante de pacientes que tenían hemorragia alveolar grave, muchos de ellos intubados, y en los que también la plasmaféresis parece que disminuye la mortalidad. Con lo cual, a pesar del PECSIVAS, no, y esto no solo lo digo yo con la evidencia que hay a día de hoy, sino también los propios autores del PECSIVAS a día de hoy, incluso David Jane dice que él sigue tratando sus hemorragias alveolares con plasmaféresis. Esto es una cosa que habría que esperar un poco más para descartarla. Los subtipos clínicos no es lo mismo una PR3 que una MPO, la granulomatosis con poliangeitis, afecta menos el riñón, aunque también en un alto porcentaje, y es más a nivel pulmonar y ORL, evidentemente es PR3 positivo, es más típico que tengan ANCAS positivos los PR3 que los MPOs, y típicamente son muy recaedores. En cambio, la poliangeitis microscópica es mucho más frecuente que afecte al riñón, además en forma más grave, histológicamente suelen tener más fibrosis intersticial, creatininas más altas, tienen menos recaídas, pero mayor mortalidad, como se puede ver en las gráficas de abajo. Incluso genéticamente se han descrito asociaciones HLA distintas entre ambas patologías. El tratamiento a día de hoy sería el mismo en las dos enfermedades, salvo en las recaídas donde parece que rituximab, según el estudio RAID, es más eficaz. En cuanto a la asociación de antimembrana basal glomerular y ANCA, bueno, esto es una asociación que no es tan infrecuente, depende de la serie que se revise, en la diapositiva se puede ver que hay entre 20 y un 40% de pacientes que tienen esta asociación. Fisiopatológicamente es interesante, aunque no se sabe todavía muy bien si en realidad son los ANCA los que son el trigger, ya sea porque exponen epítopos de la membrana basal o por un fenómeno de difusión de epítopos. En general suelen ser más MPOs positivos, tienen características de ambas enfermedades y histológicamente, a diferencia de las vasculitis pausinmunes típicas, suelen tener semilunas en un 90-100% de los glomerulos afectados y en general en una misma fase de desarrollo, a diferencia de la vasculitis típicamente pausinmune MPO o PR3. En este caso sigue teniendo cabida la plasmaféresis porque como han sido excluidos estos pacientes de todos los grandes ensayos de vasculitis ANCA, no sabemos si hay que dejar de utilizarla. El uso de plasmaféresis en estos pacientes está sustentado, es verdad, en estudios observacionales, pero no hay nada que nos diga que debemos de dejar de utilizarla. Además, evidentemente, como se presentan con hemorragia alveolar en un importante número de casos, pues habría también que considerarlo. Hay algunos otros fármacos que se han publicado en forma de casos aislados o de pequeñas series como rituximab, micofenolato y ciclosporina, bajo nivel de evidencia. A día de hoy seguiría siendo de la línea de las esteroides con ciclofosfamida y plasmaféresis. Y ahora hay incluso un ensayo en marcha con imlifidase, que seguramente lo conocerán en el fármaco por el reciente estudio que se publicó en el New England en posible aplicación de este fármaco en el rechazo moral en los trasplantados y que es un inhibidor de la respuesta mediada por IgG, es derivado del estreptococopiógeno, es una endopeptidasa, básicamente. La supervivencia de los pacientes que asocian antimembrana basal glomerular depende mucho de la función renal al diagnóstico y es muy malo el pronóstico en aquellos que debutan con hemodiálisis. En cuanto a la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, bueno, esta es la menos frecuente de todas las vasculitis pausinmunes asociadas a ANCA. Hay incluso quien cree que hay que reclasificar las vasculitis ANCA y probablemente esta sacarla del cajón, porque tiene una forma de presentación que es más un overlap, un síndrome de overlap entre los síndromes eosinofílicos y las vasculitis pausinmunes. Se asocia típicamente a asma, a osinofilia, 50% son ANCA positivos, siempre MPO y igual que los antimembrana basal asociados ANCA, siempre se han excluido de los grandes ensayos de vasculitis ANCA. Existen dos fenotipos, el que se asocia a ANCA positivos, que presenta más característicamente más como una vasculitis pausinmune y luego los que son ANCA negativo, que tienen más afectación a nivel cardíaca y asma, sobre todo disfunción ventricular y derrame pericárdico. Bueno, el tratamiento en general, como es tan infrecuente, tampoco existen grandes estudios. El tratamiento de la granulomatosis eosinofílica se extrapola de lo observado en las PR3 y las MPO, inducción con esteroides, ciclofosfamida o rituximab. Hay más evidencia de uso con la ciclofosfamida, aunque cada vez hay más publicaciones con rituximab. Incluso hay un ensayo clínico en marcha que está comparando el Rehovas rituximab versus ciclofosfamida de inducción en estos pacientes. Lo que sí que está estudiado de forma prospectiva es la dosis de ciclofosfamida. Parece que es mejor dar 12 pulsos que 6 en la inducción. Y recientemente también, o bueno, ya no tan reciente, se ha publicado el estudio con mepolizumab en estos pacientes. Eran IGPAs refractarias o residivantes. El mepolizumab fue superior en alcanzar remisión, menos recaídas y además al final del seguimiento estaban con menos dosis de esteroides los que habían recibido el fármaco, que es un antiinterleuquina 5. Pero es verdad que estaban excluidos los pacientes con afectación orgánica que ponían en riesgo la vida, donde ahí es casi siempre donde estamos nosotros. Solo había un paciente con glomerulonefritis, con lo cual no hay mucha evidencia de su uso en pacientes con afectación renal grave. El grupo francés del estudio de las vasculitis, que fue quien propuso inicialmente desde el 1996 el five-factor score. Ellos proponen que las IGPAs deben de tratarse en función, la inducción me refiero, en función de la gravedad de los parámetros que están incluidos en su score. Y en general ellos proponen corticoides con ciclofosfamida, que es lo que había comentado antes, y en caso de fallo al tratamiento, valorarme polizumab o rituximab, que sería cómo se tratarían estos pacientes. Y ya para terminar, ¿qué hacemos con los pacientes mayores con comorbilidades? Bueno, esto es una cosa que tampoco sorprende a nadie, pero había que dejarla por escrita. Los pacientes de más de 70 años tienen menor supervivencia a 5 años que los pacientes más jóvenes que han tenido vasculitis anca. Esto se ha sacado de la corte EUVAS. La misma corte ha encontrado que la edad avanzada es un factor de mal pronóstico para supervivencia, incluyendo además el filtro glomerular y el VIVAS. Y en este estudio, en este Clinical Jason del 2015, que es un estudio que incluyó pacientes sobre todo del norte de Europa, de Suecia y del Reino Unido, lo que hicieron es ver el desenlace y el tratamiento en general que se estaba utilizando en la gente de más de 75 años con vasculitis anca. Bueno, lo que ellos encontraron es que no tratar a los pacientes con inmunosupresión estándar era un error, porque morían más estos pacientes. En el estudio que hicieron de multivariante, también salía al recibir tratamiento como un factor protector. Y bueno, uno diría, claro, lo primero que se pregunta es ¿y los que no recibieron tratamiento cómo estarían? Pues la realidad es que si se ven las tablas, si comparamos con el grupo que recibió ciclofosfamida oral, que es una inducción estándar, el grupo que no fue tratado tenía el mismo número de comorbilidades, prácticamente el mismo vivas y una función renal similar. La supervivencia fue entre el 70 y 80% de aquellos que se trataron con inducción estándar versus 45% de los que no se trataron o, y aquí cuidado, los que recibieron otros tratamientos que a veces tenemos la tentación de decir bueno, como es más de 75 años, vamos a ponerle micofenolata aunque tenga creatina de 3, pues según este estudio habría que reconsiderarlo. Por tanto, la edad y las comorbilidades no contraindican el tratamiento de inmunosupresión en los pacientes mayores, perdón, en los pacientes con vasculitis ANCA. Parece que hay mayor riesgo de morir si no se recibe un tratamiento de inducción estándar, aunque por supuesto habría que valorar caso a caso. Tenemos herramientas que nos pueden ayudar a decidir de la futilidad o no de un tratamiento como el ANCA Rental Risk Score y por supuesto el sentido común. Lo que sí que diría y que esto creo que se tratará más adelante es que en los pacientes mayores, dado que cada vez hay más evidencia tanto en el PECSIVAS como en otras cortes prospectivas de pacientes mayores, esta japonesa por ejemplo que citó aquí, de utilizar esteroides a dosis bajas dado que hay menor riesgo de infecciones y la respuesta y el número de recaídas en general son muy similares a usar dosis más altas de esteroides vía oral. Y recordar que la ciclofosfamida en caso de que la utilicemos en inducción no solo se ajusta por filtro glomerular sino también por edad y pongo aquí una tabla sacada de nuestro protocolo en el Hospital 12 de Octubre. Y muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Hernando porque la verdad es que lo hemos ametrallado a preguntas. Yo no he sido consciente del programa hasta que lo he visto ahora y se ha defendido muy, muy, muy honorablemente. Empezamos el turno de preguntas. Creo que hay un micro para la sala y para los que están viéndonos desde casa pueden hacerlo online y el doctor Montomoli nos las irá transmitiendo. Vamos, creo que vamos bien de tiempo. Ajustaos al programa, creo. Porque si no, ya más ya no has podido correr. O sea, que no ha sido culpa tuya si no. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Si no, empezamos nosotros. Cogemos el micrófono para que se oye oiga. En el paciente anciano con una vasculitis anca positiva o anciana me refiero por encima de 80, 85 años, ¿tú serías más partidario de empezar con ciclofosfamida o quizá rituxima por el menor, los menos efectos adversos que parece que tiene? Bueno, yo creo que en cuanto a los efectos adversos en los grandes estudios que tenemos del REI y el RITUX-BAS no ha habido diferencias. La verdad es una cosa que sorprende porque uno siempre esperaría más efectos adversos del lado de la ciclofosfamida. Yo creo que se tendría que tomar en cuenta tanto la comorbilidad y la situación del paciente como la función renal y los datos histológicos en caso de que los hubiera. Yo actualmente soy más partidario de terapia combinada con RITUX-BAS, un esquema con RITUX-IMAB y un poquito de dosis de ciclofosfamida, sobre todo si tiene una afectación renal grave. Básicamente es lo que yo haría. ¿Pueden una pregunta? Entonces vosotros en fracaso renal dependiente de diálisis no tratáis con RITUX-IMAB. ¿Habéis tratado uno con RITUX-IMAB? ¿Habéis hecho el RAVE solo con RITUX-IMAB de pacientes dependientes de diálisis o con creatinamide 4? ¿O tenéis un protocolo que en ese caso ya siempre ciclofosfamida o RITUX-BAS? No. A ver, en los últimos años de las vasculitis que recuerdo de haber tratado, hubo una paciente que tenía más de 80 años, que tenía una afectación renal grave. No diálisis al debut, pero sí que tenía una creatinina de más de 4. Que se trató con RITUX-IMAB un poco intentando evitar los efectos adversos. Por lo demás, en general, ahora mismo estamos utilizando más RITUX-BAS. En monoterapia con RITUX-IMAB hemos utilizado, pero en pacientes con afectación renal no tan grave. A este respecto, yo recuerdo una charla de gente de la clínica Mayo que yo soy muy pro RITUX-IMAB y decían que no hay ninguna diferencia entre un paciente con 4 de creatinina y 6 de creatinina más que una semana o dos semanas. Es el mismo paciente, la misma enfermedad, la misma biología de la enfermedad. ¿Por qué RITUX-IMAB 4 de creatinina dos semanas después ciclofosfamida? Si la ciclofosfamida no es más rápida, si la enfermedad es la misma. No sé. Evidentemente, los ensayos tenemos el problema de por encima de 4 no está. Pero el paciente es el mismo y ha pasado una semana. ¿Por qué es mejor ciclofosfamida si lo cazo un poquito más tarde y RITUX-IMAB si lo cazo un poquito antes? Y esto es una pregunta que siempre me hago... ¿Me entiendes? No acabo de ver cuál es la diferencia entre ese paciente más allá de una semana. Yo creo que la evidencia que hay de utilizar el RITUX-IMAB en monoterapia en el estudio RAYB son pacientes que tenían un filtro glomerular casi normal. El RITUX-IMAB tiene la desventaja de que es más lento que la ciclofosfamida que eso yo creo que sí que se puede extrapolar de otras enfermedades como por ejemplo la embaranosa que sabemos que el RITUX-IMAB es más lento y yo creo que en una afectación renal grave o con un debut de diálisis habría que darle un poquito de ciclofosfamida aunque sea al paciente y me parece que el RITUX-VAS es muy atractivo desde ese punto de vista. Tenemos otra pregunta por aquí. Yo también una y media. La primera pregunta es más o menos la gente que te planteas con el desplamatorismo hasta tu momento de disminar estas decisiones y hasta si lo suspenden. Sobre todo en caso de que tengas algún paciente que empiezas con plasmaféresis y haces cuatro sesiones a la cuarta sesión te hace una reacción alérgica severa al plasma y no puedes continuar con plasmaféresis en ese caso suspenderías y le darías otra chance a la plasmaféresis en un sí con otras medidas y demás. Bueno, en general la plasmaféresis pareciera una cosa inocua y luego no lo es. Creo que se me pasó decirlo pero en el metanálisis que va a publicar el doctor Michael Walsh se ve que claramente tiene muchas más infecciones. La plasmaféresis es un tratamiento agresivo que tiene sus complicaciones y por supuesto si el paciente hace una complicación grave asociada a la plasmaféresis pues probablemente pararía. En cuanto al número de dosis en general pues siete a diez sesiones. ¿Alguna pregunta más? Pues yo cierro con una muy pequeña. ¿La plasmaféresis lava el rituximab? Buena pregunta. Sí que habría que intentar siempre poner el rituximab después de la plasmaféresis. Porque a veces si no se tiene esta precaución a lo mejor pones el rituximab y luego la lavadora y ya no sabes lo que estás haciendo. Entonces, la plasmaféresis si vamos a utilizar rituximab nos retrasa la inducción del rituximab de algún modo. Sí, de algún modo sí aunque en general se puede intentar espaciar la siguiente sesión de plasmaféresis al menos 48 horas después de haber recibido el rituximab que creo que es más o menos lo que todo el mundo hace. Claro, pero yo tengo muchas dudas con 48 horas hay rituximab mucho por ahí dando vueltas. totalmente de acuerdo. Es difícil esa decisión. Por eso que vayan con un poquito de ciclofosfamil. Pues muchas gracias y vamos a pasar a la siguiente. Nos ha quedado otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!